Y queríamos hablar básicamente de lo que está pasando del otro lado de los Andes. En Valparaíso, una nueva marcha de estudiantes que reclama por una educación libre, gratuita y un mayor presupuesto para el año que viene, terminó en incidentes. La Confederación de Estudiantes de Chile y el Colegio de Profesores encabezaron la marcha en Valparaíso que terminó nuevamente con una salvaje represión de los carabineros. Los incidentes se iniciaron cuando la movilización pasó por la Plaza Italia y a esa ciudad chilena que queda camino al Congreso, donde los dirigentes juveniles se dirigieron a ser recibidos por diputados y senadores. En ese lugar, los uniformados lanzaron gases y cargaron contra los manifestantes. El conflicto entre el gobierno y los estudiantes lleva más de seis meses y el eje del reclamo es por los altos costos de la educación. Chile mantiene el sistema de enseñanza instaurado por la dictadura de Augusto Pinochet y es uno de los más privatizados del mundo. Solo el 40% de los alumnos primarios cursa en colegios públicos y gratuitos, mientras que no existe esa posibilidad en el nivel universitario. A nivel secundario, más de la mitad de la matrícula está en manos de colegios que reciben subvención estatal y el aporte de los padres. Las demandas estudiantiles tienen un amplio respaldo en la población, sobre todo en la clase media, la más afectada por un sistema que obliga al endeudamiento para financiar los estudios. Gracias. Gracias.